bueno le seguimos otra vez vamos a seguirle 10 minutos porque se retrasa el sonido mire por fin encontramos una cueva ah este lugar me gusta aquí he encontrado varias cosas el otro día encontré por aquí hierro entonces probablemente encuentre más cosas por acá hundete hay puro carbón se está haciendo de noche van a salir de todos los y aún no encuentro una una aquí está está bien raro como una especie de cuero aguas ando armado no tengo carbón ¿qué pasó? perdida con el más como a matar ¿qué pasa? 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 a ver... voy a ocupar... ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a ocuparlo primero no 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 Ahora sí. ¿Qué es eso, un lobo? Ah, nos está atacando. No, 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 no. Un cigarro de marihuana para... Ya no tengo nada. ¿Qué es eso? Ya no tengo comida. Carabén, vienen dos chulos. como agarrar un arma como voy a subir más a ver qué encuentro caballo un caballito hola no sé si es un caballo lo perdido en el bosque hago un poco de comida ya valió lo siento pero tengo hambre por qué no se mueren mueren sí adri adri que me... esta maquina a ver donde la hacha se me cago el mundo o que... se me cago el mundo o que... se me cago el mundo o que... uh... no me queda más que brincar ella no me sigue que eso Bueno amigos, también hay algo aquí, para tener que brincar. Por lo menos encontré algo aquí, ¿qué es esa madre? ¡Ay no! Voy a esconder como loco, a ver si de perdida hay una cueva aquí. Bueno, reglas, seguir siempre donde haya carbón, si por aquí hay carbón, quiere decir que debe de haber más materiales. ¡Gracias! Aquí hay carbón. Vamos a tener que ir más hacia abajo. Bueno camaradas, vamos a dejarlo hasta aquí. Ay cabrón, que grita ahí. La tuya wey. Vamos a dejarlo hasta aquí y a ver si en la próxima encontramos algo interesante al rato. Chau. 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 Chau.